Como si estuviera en la plaza de todos, vamos, arriba, arriba, olé, olé Ni se compra ni se vende, el cariño verdadero Ni se compra ni se vende, no hay en el mundo dinero Para comprar los quereres El cariño verdadero, el cariño verdadero Ni se compra ni se vende El cariño verdadero, el cariño verdadero Ni se compra ni se vende Hay manizales del alma Hay manizales de armiño Pongo a tu cuello de nacar El cariño verdadero, el cariño verdadero Hay manizales del alma Hay manizales del sueño Pongo a tu cuello de nacar Toda la fe dio su sueño Hay manizales del alma Hay manizales del sueño Pongo a tu cuello de nacar El coñar de mi cariño Olé, 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 olé Mirando, olé, 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 olé Colón, garganta, se quita Muy se quita la garganta Se cae el cacho Silverio, donero estrella Y príncipe mirando La fiesta más bella Carmelo, carmelo, carmelo que está en el cielo Se asoma, debe de torear Monarca, de trincherazo Tolero, tolerazo Al de calle español Silverio, cuando torea Lo cambio por un trono Mi manera de sol Olé Con un cuerpo muy bonito Y muy gracioso en el altar Y unos ojos bien negritos Que se asoman al mirar La bebé en tu boquita De cabrón se marchitó Dientecitos de alegría Cuyo no veo, madre bonita, no la pinto Te quiero, porque te quiero Porque me sale del alma Por su carita de mona Morena, cristiana Te quiero, porque te quiero Oh, a ninguna que reé Ay, que me muero de pena Morena, por tu querer Te quiero, porque te quiero Porque me sale del alma Ay, que me muero de pena Morena, por tu querer Por tu querer Por tu querer ¡Olé!